El problema de definir correctamente la idea intuitiva de dimensión es un problema antiguo. Los griegos ya andaban a vueltas con él. Para Euclides un punto es aquello que no tiene partes. Una línea es una longitud sin anchura y una superficie es lo que solo tiene longitud y anchura. Aristóteles se expresaba en términos parecidos, bueno, un poco más metafísicos. El problema de la dimensión es un problema complejo y a lo largo de la historia filósofos y científicos eminentes como Galileo, Leibniz o Bolzano también intentaron resolverlo. Pero sin duda alguna el padre de la teoría de la dimensión es George Cantor, quien en 1877 descubrió para su asombro que hay exactamente tantos puntos en un segmento como en un cuadrado. Lo que le vamos a estudiar el enfoque de Cantor y al final me diréis si os lo creéis o no. Para determinar un punto del segmento dado por el intervalo 0-1 debemos dar un valor, un número real entre 0 y 1. Pero si lo que queremos es determinar un punto de un cuadrado, el producto cartesiano de dos intervalos 0-1, tendremos que especificar dos números reales, sus proyecciones sobre los lados del cuadrado. Claro, el intervalo es un conjunto de dimensión 1 y el cuadrado es un conjunto de dimensión 2. Parece obvio que hay muchos más puntos en el cuadrado que en el intervalo y no podremos asociar a cada número real del intervalo un par de números del intervalo y viceversa. Es decir, no existe una biyección entre estos dos conjuntos. ¿Estamos seguros de esto? Tomemos un número real del intervalo escrito en forma decimal, 0, y una cantidad posiblemente infinita de cifras decimales. Podemos separar por una parte las cifras decimales en posiciones impares de las cifras decimales en posiciones pares y formar de este modo dos números reales del intervalo 0-1, esto es, un punto de nuestro cuadrado. Vaya, pero este proceso es reversible, pues podemos tomar un punto del cuadrado, esto es, un par ordenado de números reales entre 0 y 1 escritos en forma decimal, y entrelazarlos para formar un punto del intervalo, nuestro número original. Esto merece la pena que lo veamos repetido. Para pasar del intervalo al cuadrado, separamos las cifras decimales en posiciones pares e impares y obtenemos un punto del cuadrado. Para pasar del cuadrado al intervalo, entrelazamos las cifras decimales de nuestros dos números, para obtener un número entre 0 y 1. ¿Esto es una biyección? Esta biyección fue descubierta por George Cantor en 1877, quien escribió una carta a su amigo Richard Dedeckin diciéndole, por mucho que no estés de acuerdo conmigo, solo puedo decir, lo veo y no lo creo. Dedeckin respondió a Cantor con una objeción a su demostración. ¿Se os ocurre qué objeción pudo encontrar Dedeckin? ¿Es esto una biyección o creéis que hay algún error? ¿Hay tantos puntos en el intervalo como en el cuadrado o pensáis que esto es imposible? Para entender la objeción de Dedeckin a la demostración de Cantor, debemos profundizar un poco en el significado de número decimal. Por ejemplo, ¿qué significa exactamente el número 0,3714? Para ello, vamos a dividir el intervalo 0,1 en 10 partes iguales. La cifra 3 de este número decimal indica que debemos tomar las tres primeras partes, y a continuación, la siguiente que no hemos tomado, la dividiremos también en 10 partes iguales. La siguiente cifra, el 7, indica que debemos tomar los primeros siete trozos. Como es difícil visualizar estas partes que cada vez irán siendo más pequeñas, vamos a utilizar nuestra lente de aumento para verlas más de cerca. Pero no olvidemos que los trozos verdes son 10 veces más pequeños que los rojos. El siguiente trozo vacío, tras tomar los siete verdes, también lo dividimos en 10 partes iguales. Y la cifra 1 indica que debemos tomar el primero de estos diez trozos. Casi no nos llega a la vista para observarlos, así que utilizaremos nuestro diagrama ampliado. Dividimos el primer trozo vacío en 10 partes iguales y tomamos solamente la primera. Para poder seguir visualizando nuestro número, volvemos a sacar nuestra lente de aumento. Y recordad que cada trozo azul es 10 veces más pequeño que cada trozo verde, que a su vez es 10 veces más pequeño que cada trozo rojo. De este modo, cada trozo azul es 100 veces más pequeño que cada trozo rojo. Finalmente, el siguiente trozo vacío lo dividimos en 10 partes iguales. Y tomamos tantas como indique la siguiente cifra decimal. En este caso, cuatro. Estas cuatro partes también las ampliamos con nuestra lupa. En definitiva, hemos tomado tres décimas partes, siete centésimas, una milésima y cuatro diez milésimas. La unión de todos estos pequeños trozos es precisamente nuestro número decimal. Observamos que como ya no tenemos más partes, podríamos añadirle a nuestro número decimal infinitos ceros, que indican que tomaríamos 0 cien milésimas, cero millonésimas, etc. ¿Puede un número decimal tener infinitas cifras no nulas? Por ejemplo, 0,33333 con tres repetido infinitas veces. Esto solemos escribirlo como 0,3 y un gorrito encima del 3 que indica que se repite infinitas veces. Este número lo leemos como 0,3 periódico. Gráficamente, esto significa que dividimos la unidad en 10 partes iguales y tomamos 3. Dividimos el siguiente trozo, que está vacío, en 10 partes iguales y tomamos 3. Dividimos de nuevo la siguiente parte vacía en 10 y tomamos 3. Y así indefinidamente. Es decir, 0,3 periódico es la suma de tres décimas, tres centésimas, tres milésimas, tres diezmilésimas, etc. Pero esto es una suma infinita. ¿Representa este número decimal alguna fracción? Encontrar la fracción representada por este número decimal es lo que se llama hallar la fracción generatriz. Y para no tener que recordar memorísticamente cómo se obtenía, vamos a deducirlo con un poco de álgebra. Llamemos x al número decimal periódico 0,3333 que queremos escribir como fracción. Multiplicamos este número por 10. Pero multiplicar un número decimal por 10 es ampliar cada uno de los trocitos que vimos anteriormente 10 veces. Es decir, es correr la coma un lugar hacia la derecha. A continuación vamos a restar estas dos igualdades miembro a miembro. En el miembro de la izquierda tendríamos que hacer 10x menos x, que es 9x. Y en la derecha, al restar, se cancelan las cifras decimales por ser iguales. Y tenemos 3 menos 0 que es 3. Hemos llegado a una ecuación de la que podemos despejar la x, de donde obtenemos que x es igual a 3 novenos, que tras simplificar es un tercio. Es decir, nuestro número decimal 0,3 periódico no es otra cosa que un tercio. Ahora que ya estamos familiarizados con los números decimales queremos entender, visualizar el número decimal 0,9 periódico. Gráficamente tendríamos que dividir la unidad en 10 partes iguales y tomar todas excepto una. Esta última la dividimos en 10 partes y tomamos todas excepto una, que como siempre ampliamos para verlo mejor. De nuevo dividimos esta última y tomamos todas excepto una, que para visualizarlo mejor lo vemos en nuestra gráfica ampliada. De nuevo el trozo vacío lo dividimos en 10 y tomamos todos menos el último y proseguimos de este modo hasta el infinito. De hecho, los números decimales con infinitas cifras son un límite y en el límite de este proceso tenemos que 0,9 periódico es tomar toda la unidad. Es decir, 0,9 periódico es 1. Como nos comentó recientemente en Twitch David Gutiérrez, otra forma de convencerse de esto es tratar de escribir un número decimal entre 0,9 periódico y 1. Y veréis que es imposible. Pero para los más escépticos vamos a ver que 0,9 periódico es 1 algebraicamente. Comenzamos haciendo x igual a 0,9 periódico. Multiplicando por 10 obtenemos que 10x es igual a 9,9 periódico. Si restamos ambas igualdades tenemos por un lado 10x menos x igual a 9x y por otro lado dado que la parte decimal de ambos números coincide tenemos 9 menos 0 igual a 9. De este modo tenemos la ecuación 9x igual a 9 y despejando la x obtenemos que x es igual a 9 entre 9 esto es 1. En definitiva 0,9 periódico es 1 justo lo que queríamos ver. Esto que acabamos de ver se puede extender a cualquier número decimal exacto. Por ejemplo 0,3714 que vimos que podía escribirse como un número decimal con infinitas cifras añadiendo una cantidad infinita de ceros. Pero también podemos verlo de otra forma. La última cifra decimal no nula la bajamos una unidad y añadimos una cantidad infinita de nueves. Podéis comprobar con un razonamiento algebraico como el que hemos visto que la cantidad infinita de nueves se puede eliminar sumando 1 a la cifra decimal anterior. Lo que daría 0,3714. Estos dos números son el mismo. Es decir, para los números decimales exactos tenemos dos formas diferentes de expresar el mismo número en forma decimal. Vamos a ver qué tiene que ver todo esto con la objeción de Dedekind a la demostración de Cantor de que el intervalo tiene tantos puntos como el cuadrado. Como ya podréis sospechar, la objeción de Dedekind proviene de las dos formas diferentes que tenemos de escribir los números decimales exactos. Tomemos por ejemplo nuestro número decimal 0,3714 del intervalo 0,1. ¿Qué punto del cuadrado le corresponde? Si escribimos este número decimal añadiendo infinitos ceros, tras separar las cifras en posiciones pares de las cifras en posiciones impares y quitar los ceros a la derecha, llegamos al par ordenado 0,31 0,74. A nuestro punto del intervalo le hemos hecho corresponder este punto del cuadrado. Pero, ¿qué pasaría si escribieramos nuestro decimal exacto restando 1 de la última cifra decimal no nula y añadiendo infinitos nueves? En este caso, tras separar las cifras en posiciones pares de las cifras en posiciones impares, llegamos a un par ordenado en que ambas coordenadas terminan en una sucesión infinita de nueves. En este caso, podemos eliminar los nueves sumando 1 a la cifra inmediatamente anterior. De este modo, hemos asociado a nuestro punto del intervalo el par 0,32 0,74. Pero, ¿un momento? La primera coordenada del punto del cuadrado anterior era 0,31. Tenemos que dependiendo de la forma en la que escribamos el número decimal exacto, obtenemos puntos del cuadrado distintos. Esto es un problema, pues una función asigna a cada punto del dominio un único punto del codominio. Pero parece que podemos solucionarlo, pues basta con ponernos de acuerdo en que todos los números decimales exactos se escriban bien con infinitos ceros, bien con infinitos nueves, y así no habría problema. Aunque esto ciertamente nos daría alguna dificultad a la hora de definir la función para el 0 o para el mismo, dependiendo de la forma que elijamos, veamos que tenemos otro problema mucho más serio. Consideremos el punto del cuadrado de coordenadas 0,5, 0,5, el centro del cuadrado. Si la función del intervalo en el cuadrado es una biyección, por ser sobre inyectiva, algún punto del intervalo tendrá por imagen el centro del cuadrado. Y por ser inyectiva, este punto debe ser único. Vamos a buscarlo. Tomemos el punto del intervalo 0,54090909, es decir, un número periódico con periodo 09. Separando las cifras decimales llegaríamos a un par ordenado cuya primera coordenada tiene infinitos ceros, que podemos eliminar obteniendo 0,5, y cuya segunda coordenada tiene infinitos nueves, que podemos eliminar sumando 1 a la cifra anterior, obteniendo 0,5. Hemos encontrado el punto del intervalo cuya imagen es el centro del cuadrado. Pero hagamos lo siguiente. Consideremos el punto del intervalo dado por el número 0,45909090, es decir, un número periódico con periodo 90. De nuevo, separando las cifras decimales, llegamos a un par ordenado cuya primera cifra tiene infinitos nueves, que podemos eliminar sumando 1 a la cifra anterior, y cuya segunda coordenada tiene infinitos ceros que podemos eliminar. Pero hemos obtenido de nuevo el centro del cuadrado. En consecuencia, esta función no es inyectiva, y no puede ser por tanto biyectiva. Esto no puede solucionarse haciendo una lección, pues simplemente hemos encontrado dos números periódicos que no son decimales exactos con la misma imagen. ¿Acaso Cantor estaba equivocado? ¿O su intuición sobre el cardinal del intervalo y del cuadrado era la correcta? De entre estas tres respuestas, ¿cuál crees que es la cierta? Déjanos tu opinión en los comentarios y en nuestro próximo vídeo desvelaremos el misterio. ¡Hasta luego!